No Dices que te vas Dejando todo atrás Abriendo las heridas Te habías curado ya Me vas a abandonar Ya no hay vuelta atrás Pidiéndome que haga mi vida No voy a rogarte más Si te quieres ir te vas Nada te detiene Puede que cuando regreses yo no esté Entiende que también me duele Y si te quieres ir te vas Nada te detiene Puede que cuando regreses yo no esté Esta vez nadie va a evitar que huele Quédate con los besos y los recuerdos De cuando me amabas Vete en silencio No hagas más daño Ya no digas nada Si al final te marchas Dejando aquí mi corazón en pausa De más está lo que me digas Si ya no me amabas Si te quieres ir te vas Nada te detiene Puede que cuando regreses yo no esté Esta vez nadie va a supervisar Una vez nadie va a evitar que huele La que cuando me duro La que cuando me deses yo no esté Entiende que me duele Entiende que me duele Puede que cuando regreses yo no esté Esta vez nadie va a evitar que huele Un gede Más, position, study, swagger Restore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Let's go and try this 你去把四方拍到右角速度 你去把四方拍到右角速度 來 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ok Ok ¡Gracias!